Vámonos con más información y es que David Rodríguez desde Isidro Favela en el Estado de México donde fueron detenidos los presuntos homicidas de Fátima y Ángel Álvarez desde la escuela Enrique C. Repsamen en Xochimilco. Se encuentran los dos listos y iniciamos contigo David Rodríguez, adelante. A la Laura, muy buenos días para ti y para todo el auditorio. Bueno, comentarte que nos encontramos aquí en lo que es el municipio de Isidro Favela en el Estado de México en donde se realizó este operativo por parte de las fuerzas federales y también de lo que es las autoridades capitalinas en donde encontraron a Mario N. y a Giovanna N. quienes son los presuntos responsables del homicidio de la menor Fátima Cecilia. Comentarte que esta localidad se encuentra en la colonia La Palma de este municipio y aquí fue donde se llevó la detención de estas dos personas quienes fueron señaladas también por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México de haber secuestrado y también de haber asesinado presuntamente a la menor Fátima Cecilia. Como podemos ver en las imágenes de mi compañero Mauricio Estrada este fue el cuarto en donde estuvieron refugiados estos dos personajes desde el pasado 16 de febrero según las declaraciones de la tía de Mario N. quien radica en esta localidad. También comentarte que en este cuarto era también donde se encontraban los dos menores de edad hijos de esta pareja y que obviamente también aquí era donde se refugiaban. Otro dato muy importante, Ana Laura, es que en toda esta localidad no eran completamente reconocidos ya que obviamente no tenían el conocimiento de que aquí vivieran. También de que en este cuarto, como vemos en las imágenes de mi compañero Mauricio Estrada es donde dormían, donde comían y que obviamente también esto representaba un pequeño dato insalubre para los menores de edad. También comentarte que en este cuarto de muy pocas y de precarias condiciones ya que son los techos de lámina, además de que no cuentan con lo que son las ventanas de las ventanas para refugiarse del frío. ¿Qué te parece, Ana Laura, si escuchamos en entrevista para Telediario a la tía Irma Reyes, quien nos comentó cómo fue que le contaron estas dos personas lo que sucedió con la menor Fátima Cecilia? Me lo dijeron, por eso yo no supe, porque yo las vi en la tele y bajé. Le dije, díganme qué pendejada hicieron. Pero se quedaron así viendo y dije, sí fueron ustedes, ¿verdad? Sí fueron, le dije, los espero arriba porque estaban los niños. Ya cuando subieron, le dije, ¿quién de los dos fue? ¿Quién de los dos fue? Y ya fue cuando él dijo, ella, y ella fue cuando me dijo, no, pero él la agarró. Le dije, que ella fue cuando me explicaron que, le dije, ¿cómo la mataron? Y ella fue cuando me dijo, es que él me dio los cinturones, yo la apreté, pero como yo no tengo la fuerza, él acabó de matarla. Le dije, mira, hijo, pues yo no sé, yo tampoco soy de aquí. Le dije, no, lo que les puedo decir. Y es que dije, mira, se me ocurrió, como vi por los niños, le dije, mira, le dije, aquel cuarto, le dije, nadie vive, le dije, es de tus primos, pero por unos días pueden estar. O sea, yo nunca pensé en, no, le dije, por unos días. Y yo ayer, cuando los vi en la tele a los dos, yo fui la que los llevé, los denuncié. ¿Por qué se denuncié? Por, ¿por qué se denuncié? Porque lo creo que era, por lo que hicieron, por moralmente, como ser humano, como... Andalora, bueno, comentarte que también la señora Irma Reyes, tía de Mario N., pues fue quien dio aviso también a las autoridades municipales del Estado de México, también a la Guardia Nacional, para que se encargaran de la aprehensión de estos dos sujetos que ya fueron detenidos la noche de ayer, como mencionaba la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y que en espera de que en las próximas horas pueda revelarse a dónde serán llevados, ya sea a la Fiscalía Antisecuestros, en Avenida Jardín, esto en la Alcaldía de Azcapotzalco, y también de que puedan recibir por parte de un juez lo que es la orden de aprehensión, que pueda constatar lo que es este delito, por lo cual se le está acusando, además de que también aquí, en lo que se refiere en el municipio de Isidro Favela, pues bueno, ya resultó completamente sorprendente para los residentes, ya que no contaban con este tipo de información, y tampoco de que no sabían lo que estaba sucediendo aquí, en este hogar, en donde estaban estas dos personas que eran buscadas ya en todo el país, Ana Laura. Oye, David, varias preguntas. Sabemos si la tía que fue quien los entregó, la tía de Mario N., va a ser llamada a declarar, porque por lo que nos dice en el video que mostramos, pues ella tiene conocimiento de cómo sucedieron las cosas de voz por parte de ellos. En teoría, Ana Laura tendría que rendir su declaración preparatoria ante las autoridades. Se supone que al momento en que llegan a catear ese domicilio, las autoridades tienen conocimiento y obviamente toman lo que es la declaración de esta persona. Hasta el momento no se le ha llamado a lo que es el Ministerio Público de Atizapán de Zargoza, que es en donde se encuentran estas dos personas. Sin embargo, se debe de tener también mucha presencia por parte de la Fiscalía Capitalina, ya que ella es de a quien debería de llamar a esta señora para que pueda rendir esta declaración. Hasta el momento todavía no se le ha citado, ya que hay que recordar que estos dos sujetos se encuentran en el Ministerio Público de Atizapán del Estado de México y hasta que se trasladen a la Ciudad de México es cuando ya podrá rendir su declaración la señora Irma Reyes. Bueno, pues esta señora de verdad, nuestro reconocimiento y nos llamó muchísimo la atención cuando le preguntaban por qué había denunciado y dice, pero pues, ¿cómo que por qué? O sea, por calidad moral y de verdad que es admirable que lo haya hecho y que sí hayan podido detener a estas dos personas. Y segundo, David, nada más ya por último, los hijos de esta pareja se encuentran con la tía, ¿no? Porque pues también hay que ver por los pequeñitos que ni la deben ni la temen. Hasta el momento, Ana Laura, también le hemos preguntado sobre el paradero de estos dos menores. Lo único que se nos ha podido señalar es que probablemente estos dos menores se encuentren con la madre de Giovanna. Entonces, estamos también a la espera de poder corroborar este dato, ya que en caso de que así sea, sería cuestión de localizar también a lo que es a esta señora, saber si vive en Xochimilco o vive en otra parte de la Ciudad de México o incluso que se encuentre también acá en el Estado de México. Esta será ya cuestión de poder corroborar este dato, ya que nos están mencionando que sería la madre de Giovanna quien tenga a los dos menores de esta pareja, Ana Laura. David Rodríguez, gracias por este reporte muy completo. Estaremos de regreso contigo más adelante. Muy buenos días.